El que recuperaba a alto es Medina, atención que puede robar esa pelota a Morito Medina. La pelota va para atrás para el arquero Agustín Bianchi, le pifió al arquero y esa pelota se fue al tiro de esquina. Alta y vuelo a la presión del ingenio, hay tiro de esquina en el sector derecho para el área azul. Lo va a hacer allí en nombre de Remedio de Calabro, va a ser Gonzalo Magligo. Es el segundo tiro de esquina de la noche para el ingenio. Por bajo para Coria, atención que lo hizo rápidamente, Magligo la tiene de vuelta porque se la devolvió Coria. El centro que acaba el área, cabecea Coria, no, la echaza en el primer palo. Gol del ingenio, abrazo del ingenio, la acabó el paraguas, Mauricio Pavón Zárate. Tomó el rebote del hombre del ingenio, como viene le dio para clavarla, para sorprenderla al arquero Agustín Bianchi. El paraguas, Mauricio Pavón Zárate, le da el primero a los dirigidos por Marci Antonelli. Corazo del paraguas, morazo del paraguas, Mauricio Pavón Zárate. Nada que hacer para Agustín Bianchi, el linkeño le gana un acero esportivo de Raja. ¡Gorazo!